hola hola amigos bienvenido a otro vídeo de tu canal alegría solar bueno me encuentro en este parque al adulto mayor así se llama un parque muy muy bonito fresco donde se puede venir a disfrutar de las tardes quiero decirles que aquí los adultos mayores son los que los que vienen más frecuentemente a jugar para descansar a pasar la tarde a pasarla bien junto con todos los con todos los amigos así que en estos momentos pues les voy a llevar cómo se vive aquí el ambiente como los adultos mayores disfrutan de esta fresca tarde quédense en este vídeo y no se olvide suscribirse al canal darle al respectivo like compartirlo si es posible 2 todas las tardes vienen aquí todas las tardes y a charles un cafecito riquísimo y aquí para que así va entonces quien va ganando me dijo el firpo va ganando 2 a 1 al águila el fuerte San Francisco con el platense 2 a 2 2 a 2 alianza con Antateca 0 a 0 alianza con el barrio alianza con el y está bien bien informado después del cafecito a jugar la dama ahorita estamos en el partido gracias por este encuentro el partido gracias con el partido luego y y 2 2 2 2 2 2 3 2 3 Casi ha echado humo eso, celebro pa? Si, 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 si... Si, 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 si... ¿Cuál va a quedar? ¿Es cuchito? No, no déjame la apagota. No déjame la apagota. ¿No déjame la apagota? No déjame la apagota. ¿Dejame la apagota? ¿Dejame la apagota? ¿Dejame la apagota? Llego de carmona. Me voy por la casa Ya hiciste lo tuyo Carmona Para la casa no, está todavía bien Es lo tuyo Se peló Se peló, hoy te iba Ahí está perdido Te libró del coche No, pero ahí está perdido Si no había problema Ahí está perdido Eso era todo Ahí murió Uy hombre No le puedo dejar No le puedo dejar Ahí lo sacaron No, no, no No, no Me toca amigo Pero a cuanto le había ganado A todos Menos a mi A todos Menos a mi No, no Que jueguen ahí El que no sabe jugar El que no sabe jugar Tiene que ver el coche Enfoque lo es el que no sabe jugar Si Como salió entregándose Pero ahí se puede comer para atrás y para adelante Esta es la trancucheta 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 Ah trancucheta Pero ahí está más difícil dejar cuchar Es más difícil Si hay que tener doble cerebro Para adelante es fácil Pero ya aquí va para atrás y para adelante Es más fácil Es más fácil Es más perros para atrás y para adelante Es más fácil Es más fácil Si No seas arruinado Es decir que le vas a dejar al coche No seas arruinado si no servís No Ya lo acabó Se lo acabó Se lo acabó Se lo acabó Oye Hoy ha venido Superman Ah vale Estos bichitos que se ponen ahora ¿A cuánto le ha ganado? A todos A todos A todos los pollitos que tenemos aquí No, 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 no No, no, no No es el rato de pijos de pelo que tiene hombre Que los pijos me pican Te va a entregar el pelo El huevo a ti Le gusta el relaje Vaya Te lo hago todo pues Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Eso, eso Vamos a ver Vamos a ver Pero ahí es Vale comer para adelante y para atrás No Solo para adelante Vaya Vaya Esta es Carmona Vaya Carmona Carmona No Oye A los cinco A la quinta A la quinta Vaya 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 Si Oye Con usted bien lo atopado Conmigo Hay una por una, una por una son Cuatro son las que se van a destinar Hay una por una Le tiene que quedar este No, ya no va Cuidado Omar, no ofenda lo que mande Omar, no ofenda a los grandes Omar, no ofenda a los grandes Omar, no se le enojaron No ofenda a los grandes, grandes eres, bro No se le enoja, no vengas Se lo acabó No, serví, pero Teníamos una gran fe contigo y nos cagaste todos Sáquelo, sáquelo pues Vamos a ver, sáquelo Ya cuando le vuelvo a ser de estos señores Ya no vayan para donde dar ¿Quién puto ha metido gol ya? ¿Qué pasa? ¿Dónde está hablando? como el caparón y le va a quedar escuché no creo no creo la mía está agarrando no 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 va a estar ahí viene ay cachucha la cagó y bien cagada bien ahí viene pero puede cachucha déjalo andar déjalo andar déjalo andar y ahora que hizo nada imagínate y aquí la gente está transmitiendo en vivo para youtube y todo eso no puta no tenga pena dale sin miedo dale sin miedo si sin miedo sin miedo el triunfo selia callao por arme confianza que va a hacer ahi ahora? oye si ya va a llegar ¿Listo? No, ¿cómo es esta mierda? Mira, esto solo lo vas a ver aquí, en este puto parque. Esta es una jugada estrambólica, no hay ningún otro lado. ¿La jugada estrambólica? La jugada estrambólica del año. Tú tenías que estar empatado. FIFA, FIFA.